El Gobierno del Estado tiene el compromiso de trabajar de la mano con todos los servidores públicos para procurar un mejor nivel de vida para ellos y sus familias, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al tomar protesta al nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la FEDESP. El mandatario encabezó la primera Asamblea Estatal Extraordinaria de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos en el Estado de Sonora, en donde reiteró su compromiso para abrir una mesa de trabajo en busca de mejorar los servicios que ofrece el Estado a los trabajadores. Acompañado por Bernardo Quesada Salas y Cristina Olvera Barrios, presidentes colegiados saliente y entrante, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional de la FEDESP, el gobernador Padrés tomó protesta al Comité Ejecutivo Seccional Electo 2011-2014 del organismo. Ante ellos, externó que entre gobierno del Estado y esta federación se debe continuar con la suma de esfuerzos para brindar más y mejores resultados a las familias sonorenses. La FEDESP, con una vida de casi siete años, representa alrededor del 80% de los trabajadores sindicalizados del país, de ahí la importancia de trabajar con unidad para construir un mejor futuro, mencionó Bernardo Quesada Salas. En la ceremonia se contó con la presencia de Héctor Rarios Córdoba, secretario de Gobierno de Sonora, Gildardo Monge Escarcega, secretario del Trabajo en Sonora, Daniel Córdoba Abón, presidente del Congreso del Estado, Onésimo Mariscales Delgadillo, diputado federal, funcionarios de los tres niveles de gobierno, diputados locales y federales, además de representantes de sindicatos. A que juntos sumemos nuestro esfuerzo para brindarles más y mejores resultados a las familias sonorenses. No tengo ninguna duda de que esta nueva etapa operativa de este Comité Ejecutivo continuará fortaleciendo los vínculos que existen, que deben existir entre el gobierno del Estado y su organización. Vaya para todos ustedes, pues, un reconocimiento, una felicitación y el deseo sincero de que sus propósitos y sus programas de trabajo se cumplan plenamente.